Un limón, medio limón Cinco limones, medio limón Seis limones, medio limón Siete limones, medio limón Ocho limones, medio limón Sé que parece una película de Greenaway Pero es tan solo un ejercicio de malabarismo Me da lo mismo que nadie lo pueda entender Yo y mis limones tenemos tanto de que hablar Un limón, medio limón Dos limones, medio limón Dos limones, medio limón Cuatro limones, medio limón Cinco limones, medio limón Seis limones, medio limón Siete limones, medio limón Ocho limones, medio limón Un limón, medio limón Dos limones, medio limón Dez limones, medio limón Cuatro limones, medio limón Cinco limones, medio limón Seis limones, medio limón Siete limones, medio limón Ocho limones, medio limón Yo necesito algo bonito lo que creen Y las personas ya me han hecho tantas cosas malas Dos mil limones invento ricos estadísticos Dos mil limones rodando junto al atardecer Un limón, medio limón, dos limones, medio limón Tien limones, medio limón, cuatro limones, medio limón Quinto limones, medio limón, seis limones, medio limón Siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón Un limón, medio limón, dos limones, medio limón Tien limones, medio limón, cuatro limones y medio limón Cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón Siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón Los vegetales son más pacientes, no tienen prisa Sobre tu tumba habrá más hierba que amigos Sé que parece una película de Greenaway Yo y mis limones rodando junto al atardecer Un limón, medio limón, dos limones y medio limón Tien limones y medio limón, cuatro limones y medio limón Tien limones y medio limón, cinco limones y medio limón Me miraste con ojos de gacera cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo porque y es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener descapotable Moza fina y de buena familia Tú prefieres un chico de carrera Que tenga un automóvil extranjero Buena paga y un chalet en las afueras Pero yo como vivo en el campo Solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha tiene aire acondicionado Y un meneo que te pone juguetón Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Porque y es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable ¡Suscríbete al canal!